Los deportes en ORT Noticias 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 Bueno, pues Correcaminos y la Liga de Expansión MX Trabajaron fuerte para poder hacer realidad Que hoy se abran las puertas del Marte Regómez Repito, de las zonas de platea y de sombra Que están embutacadas Y que se puede delimitar de una mejor manera Y organizada a los aficionados que van a acudir Los Bonovips, los abonados Tienen preferencia, deben acudir por su boleto Para que puedan ingresar a este estadio Esto será a partir de las once de la mañana Conforme al comunicado que dio a conocer el corre el día de ayer Y que bueno, está vigente Y para que usted lo pueda consultar En su, para empezar, fanpage de Facebook Que es CF Correcaminos Oficial Así como nosotros estamos en vivo A través de nuestra fanpage que es ORT Noticias Bueno, también hay otras Así que a través de su plataforma Y red social de Facebook Ahí puede localizar esta nota Y lo digo porque Si va a acudir al estadio Tiene que ser bajo las reglas del estadio Y bajo las reglas de la Cuepris Porque fue quien Como lo ha hecho todos los estados Y todos los clubes Quien dio la anuencia Anuencia, perdón Para que Correcaminos pueda abrir el estadio Se da condiciones para ello Y claro, con ciertas limitaciones Como por ejemplo el caso de No habrá venta de bebidas alcohólicas No habrá venta de alimentos Ni afuera, ni adentro Para evitar que dentro de lo que pudieran ser contagios La gente se arriesgase De alguna circunstancia El partido recuerdo A ustedes a las 21 horas con 5 minutos Para que usted esté pendiente Si va a acudir al estadio Con su boleto tiene que ser No se acerque a las puertas De hecho va a haber filtros previos En un acordonamiento En un envallaje Para que quien no tenga boleto No va a poder acercarse a las puertas Para evitar Que si por favor déjame pasar Que tengo ganas de ir al baño Que ahorita salgo Que te doy una gratificación Ándale, déjame pasar Oye, cuate, ¿cómo estás? Dame chance Quien a quiero entrar a ver No Quien no tenga boleto No, porque sabe que No puede haber Nadie adentro del estadio Que no esté sentado En su lugar Y no puede haber Por ende Dentro del cupo Que se permite De 25% Sobre cupo Entonces Se ha trabajado fuerte Repito De la mano De la COEPRIS De las instancias De la Secretaría de Salud Del Comité Estatal de Seguridad en Salud Para que corre caminos Con la anuencia De la Liga MX Y ya todo este engranaje Que se pueda Ahora sí Cohesionar Y pueda ya funcionar De la mano del trabajo Que ha hecho De tanto la directiva Que encabeza Miguel Manzur Como todo el personal operativo Que coadyuva Para que esto se lleve a cabo Bueno, pues la pelota Está en la cancha De los aficionados La pelota está en la cancha De los aficionados Para que esto sea todo un éxito Portar cubrebocas Sana distancia Prohibido fumar No se puede fumar Dentro del Estadio Marta Regómez En ninguna zona No se puede fumar Así que no lleve sus cigarros Para que se arriesga No se permite entrar Con ningún aditamento Que tenga que ver Con batacas Con tambores Banderas Mantas Cualquier tipo de expresión No Es más Se recomienda Que no se lleven Bolsas de mano Las damas ¿Para qué? Pues para que no tengan Que ser sujetos de revisión Y evitar Que haya aglomeraciones Al momento de que se ingrese Al estadio Se abrirán tres puertas Dos Que son las laterales De la zona de Platea Que están precisamente En los límites De Platea Y preferente norte Y preferente sur La zona central De esta puerta De la tribuna principal Que es Platea Se va a utilizar Por cuestiones de protocolo De COVID Para ingreso De todo el personal médico Todo lo que son Directivos De la Liga MX De expansión Los árbitros Los que vienen acompañando El personal de Coepris Que estará pendiente Para que esté Revisando Que todo lo que Se realiza Dentro del estadio Sea dentro de la norma Y los lineamientos Es un ensayo Muy importante Para que después El corre pueda abrir Su estadio A más aficionados Pero repito Esto va a ser De la mano De la gente El partido de hoy Repito A las 21 horas 5 de la tarde 21 horas 5 de la noche 21 horas Con 5 O sea 9 con 5 Esto de la modalidad De agregarle 5 minutos Por cuestiones De las cadenas televisivas Me resulta bastante curioso Ya tiene mucho tiempo El día de ayer Empató a 0 Zelaya con Tampico El equipo de Cimarrones De ganó 1 por 0 Alebrijes Gana el equipo de Dorados 3 por 1 Al Atlético Morelia Para hoy Mineros Contra Leones Negros Continúa la actividad Del Grita México Apertura 2021 De la Liga de Expansión En el Carlos Iturralde Con Mérida Contra Tlaxcala Y el corre recibe A las 9 de la noche Con 5 minutos Al Pepatitlán Recuerde Hoy en EXA Estaremos en vivo Para ustedes Llevándole El programa Con la previa Y tendremos un análisis Importante acerca De lo que está sucediendo En torno al deporte mexicano Y su expresión olímpica Que está muy limitada Tapatío mañana Va a enfrentar Al Pumas Tabasco Y el próximo domingo Atlante contra Rayados Ya está lista La Conmebol Copa Libertadores En su fase de cuartos de final Después del que Fluminense Dejó el día de ayer Afuera al Cerro Venciéndolo 3 por 0 En el final global Sao Paulo contra Palmeiras Olimpia contra Flamengo River Plate Contra Atlético Mineiro Y el Fluminense Contra el Barcelona De Guayaquil En los Juegos Olímpicos Sigue China En primer lugar En el medallero En segundo está Estados Unidos En tercero Japón En cuarto está Australia México sigue con sus 3 de bronce Ya tiene rival La selección mexicana Será Japón Después de que perdió La otra semifinal En el fútbol varonil Ante el equipo de España 1 por 0 Perdió el equipo local Entonces van a enfrentarse El viernes Por la madrugada México y japoneses Por el título Del tercer lugar O la medalla de bronce Que vaya que Pues terminará Por ser importante Para sumar Por lo menos una cuarta De lo que me parece Ya no va a haber más Para México En potenciales Posibilidades De alguna medalla En lo particular 8 de la mañana Ya con 19 minutos 8 con 19 Es momento de ir a una pausa comercial Agradeciendo que se mantenga En sintonía con nosotros Volveremos Con más de Orte Noticias Recuerde tenemos Otro pronóstico del clima Con el Eno Bojel Y tendremos más En esta mitad de semana Con Claudia Vázquez Que no se vaya Buen día 20 Niño No 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 No